Al comentario de los haitianos, del pleito que hubo en el área monumental, apresaron 18 haitianos. 18 apresó la policía. El coronel Polanco, está en el centro, hay que le toque esa área, ya es, apresó 18 y lo deportaron. ¿Pero qué pasa? Se lo entregan a Migración, miren lo ahí, Nevan, ahí están. Eso pertenece, por ejemplo, a Politur, pertenece. ¿Qué pasa? Se lo llevan, hacen la deportación, pero no pasan de ahí, de Dajabón, los regresan de nuevo para atrás. Ahí están, miren las imágenes, con relación al caso del área monumental. Entonces, eso hay que ponerle un control ahí. Lamentablemente, entendemos que son seres humanos, se lo entendemos, pero tampoco, no se puede permitir que ellos hagan lo que a su maldita gana en el área monumental, de ninguna parte, porque la situación está fuerte en el país con los haitianos. Ustedes no se imaginan la situación que tenemos nosotros, los dominicanos. Una situación bastante difícil. Entonces, ahí se lo entregaron a ellos, pero nada, de esos 18, ya hay 17 seguro aquí, porque allá opera una mafia también. en Dajabón, opera una mafia, un negocio, un negocio entre empresario, guardia, que solo de control a la frontera, que los empresarios, una mafia, un negocio lo que tienen, no sé, tenemos problemas serios. Esa es la situación. Pero, por lo menos, el coronel Polanco, hizo su trabajo, en el área que le toca a él. Y esta vez se percató que hubo un pleito, se tiró. Todo el mundo preso, mírenlo ahí. Entonces, aquí solamente, quieren dejarle el asunto, a la policía. Solamente. Cuando aquí hay más instituciones, que tienen responsabilidades, de muchas cosas, que pasan, aquí en Santiago, y en el país. Pero es más fácil, que la policía lo resuelva, como en el caso, de las drogas, aquí en el país, y en Santiago principalmente. Que la policía, que tiene que estar desbaratando puntos, agarrando drogas, porque la Dirección Nacional de Control de Drogas, no hace nada. Eso nomás reciben. Pero no se van a combatir el narcotráfico. Entonces, todos lo dejan a la policía. a la policía, 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 como se dice en la Guardia Popular. Entonces, este país anda mal así, estamos mal así. De todas formas, esperamos, cae un control ahí, en el área monumental. ¿Por qué no está rabalizado esa vaina? Ahí hay fritura, ahí hay vaina, es un desorden que hay ahí. Usted puede recrearse ahí. Una vaina. Continuamos. Ah, pero miren, 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 miren. Observen. Miren. Ahí, ese área monumental. Miren. Pero que eso no puede ser. Miren, miren, miren. ¿Eh? Quítame esa vaina, diájona. Quítame eso, diájona. Eso me deprime, mis sa vaina. No, hombre, eso no puede ser. Continuamos, continuamos, cacón.